Los 15 relatos que componen el libro Cuando el ángel pase lista de la autora chilena Eva Devia nos va mostrando diferentes aspectos de temas tales como la injusticia y la represión las marcas que nos dejan las experiencias vividas durante la niñez el cariño incondicional por nuestras familias y la manera en que estos sentimientos y muchos otros nos forman en la adultez En la banda y colonia inglesa una mujer recuerda a su abuela devota católica de pueblo chico que la niña visitaba cada verano y aunque ha intentado olvidarlo no puede evitar recordar lo vivido en persona con el demonio que la vieja dejó entrar a su casa La más hermosa noche de campo permite que nos asomemos a la cabeza y al pasar de Jonás cada vez más solitario y afectado por la vida en la gran ciudad que logra superar su temor por el contacto con otros con el solo objetivo de ir a poner un reclamo en persona Si su condición y la compañía David Bowie se la permiten por supuesto Durante los últimos minutos de vida de un connotado senador de la república nos asomamos a los deseos frustrados de este hombre que se despide del mundo sin haber podido disfrutar del amor que tanto anheló siempre tratando de darle el gusto a la mujer pechoña que fue su madre y sin haber obtenido el perdón por todo el mal que ocasionó Desde Arica ciudad a la que llegó a esconderse hace años una nieta debe partir de vuelta al sur para hacerse cargo del funeral de su abuela La vieja machi le enseñó el respeto por su historia a cuidar a otros y a temer la furia de la gran estrella Juan Gulen la que nunca olvida Ahora que la vieja ya consiguió la venganza y con creces es posible que la nieta al fin pueda volver a su tierra Bronce y memoria nos pasea por distintas instancias de represión en nuestro país las que sobran Una voz que todo lo ve y todo lo sabe que viene desde la masacre de Locañas de 1891 y ahora comparte su asiento con el Matapacos nos guía por protestas y muertes nos explica por qué no le gustan los uniformes y por qué le tiene fe a los jóvenes un punto de vista original para detenerse a mostrar lo sucedido en octubre de 2019 en Chile y que se ha repetido con muertos e impunidades tantas veces en nuestra historia Sorry es el nombre de Lurón que le hace compañía a esta mujer en plena pandemia que como muchos se ha encontrado sin nada más que los recuerdos de quienes alguna vez la quisieron para mantenerse a flote y que como pocos sigue escuchando nítida la voz del que más la quiso para recordarle que su llamado alegrará a la que todavía está en este mundo la trizadura del espejo le sirve a la autora para mostrar su gran habilidad para crear personajes y atmósferas inquietantes en un relato que parte con un hijo adulto que vuelve a la casa de su infancia un lugar que detesta y donde sigue viviendo su madre una persona a la que detesta el alcohol es el detonante para este hombre marcado por el odio y el abandono desde su nacimiento para llegar a un final inesperado y muy bien logrado contra luz es el contraste de las vidas de dos hombres de vieja escuela con sus odios y las acciones que nunca iban a perdonarse entre sí y sus hijas las mujeres que son el futuro que se niega a repetir todo lo malo que se ha vivido en el pasado el amor es lo que queda de esta historia la performance se adentra en la memoria de una mujer joven que recuerda a su abuela bailarina principal en los tiempos de oro del bim bam boom y que desafortunadamente no ha heredado nada del ritmo ni la gracia para expresarse de la mujer que la crió pero eso no importa igual llegará con su pañuelo verde y se pondrá en primera fila junto al grupo de mujeres que con coreografía y mano que apunta no permitirá que nada de lo ocurrido se olvide la menor muestra el ocaso de la vida de unos viejos que van recordando su propia camada mientras se encariñan y protegen a una pareja de pajaritos que el irresponsable hijo de ambos les ha traído sin avisarles sal y pimienta alegran los días de ambos llenan la casa de música y también les recuerdan que la vida es demasiado corta una lanza de vudú trae consigo el lado más oscuro del encierro derivado de la pandemia o quizá la pandemia sea solo la excusa para que esta mujer insomne automedicada y con un profundo odio por el gato que dejara de mascota la ex de su marido reciba con la más calurosa de las bienvenidas el primer día en que por fin despierta sin jaqueca en una docena de velas a San Expedito aparecen los Cernam con sus historias y el olvido y la negación con los que han debido ruchar desde las masacres perpetradas por los estancieros y auspiciadas por el Estado chileno y que como tantos además han debido sumar las desapariciones a manos de quienes mantenían lugares tan macabros como el Palacio de las Sonrisas en Magallanes la luna y el sol se dieron la mano una sola vez y la niña que nació ese día se salva para mantener vida la historia como se enfrenta la separación con la persona con la que compartiste el vientre materno al mismo tiempo en el caso de esta mujer con recuerdos de quien fuera su completo puesto y haciendo lo que no le gusta para no olvidar lo que lo hacía tan feliz este inmigrante llegó a Chile escapando de la culpa que dejó caer sobre él su familia cuando falleció su hermana ahora mientras limpia la calle se encuentra en medio de la protesta y lo que él siente como la redención al ayudar a una niña presa de las garras del uniforme tan parecido al que terminó con la vida que tuvo en su país quién sabe quizá ahora logre reunirse con los suyos qué vida miserable lleva Tonino ya muy viejo y muy acabado después de pasar tanta juventud botado de borracho en la calle entumecido y sucio donde estuviera llegaban Ana su mujer y su hija Carmen para arrastrarlo de vuelta a la casucha ahora Tonino y Ana arrastran los pies después del funeral y la tos del viejo ha llamado la atención de quien aparece en su misma puerta para decir su nombre completo en voz alta para que al final haga el favor de acompañarla un conjunto de cuentos con temas que se presentan desde distintos puntos de vistas con situaciones cotidianas y personajes comunes que podríamos llegar a conocer o con quienes ya nos hemos topado se nota la mano de poeta de la autora que genera sensaciones y logra que sintamos las distintas presencias que respiremos el aire puro y sintamos el frío del sur con un vocabulario cuidado y preciso que logra evocar y llevarnos a los distintos lugares que muestran el presente volumen sin duda un placer la lectura de este primer conjunto de cuentos de Eva Devia que anteriormente publicó libros de poesía y crónicas quedamos a la espera de lo que decida presentar a futuro